A ver, entonces, en el anterior episodio, pues básicamente es el inicio del Resident Evil, o sea, estaba ahí con los policías, los mataron, cogía ermitas, y al principio tenía que estar así como que con los aldeanos y todo, yo dije ya se cagó porque gasté full balas, y nada, que morían los idiotas, pero no, tienes que como que aguantar un tiempo y después vas a como que al centro de ni sé qué y se activa la iglesia y entras todos, y después ya, ya tú puedes seguir así, yo no sabía eso, entonces yo seguía como cojudo ahí, dándole, dándole, así, pero no, ese es básicamente el resumen muchachos, y estamos en esta parte que me quedé, ahora donde, mira, ahí está, oye, esto es una bestia, para qué, y eso que es solo el Play 4 y el Play 5 hubiera sido una estupidez, en tu plata va a comprar el Play 5, por favor vean mi stream, apóyenme, den like muchachos porque necesito, o sea, Resident 4. que es que, ahora si vamos, KPIs, me sé, GPIs, me sé, GPIs, gay, pende, no me entro, pa, joven youtuber agrede a la comunidad LGTB, GPIs, ¿qué quiere mierda dice en su puta vida GPIs? GPIs, ¿qué quiere mierda dice en su puta vida GPIs? PDIs, ¿que quieres? ahh, ¿que quieres? Madison, ¿que quieres decir en su puta vida ? Asia, ¿que quieres lugar? PDIs, ¿que quieres quieres saber? Seal, si vayas en mi Gran Junta, pones o женщinas, networks�laxen, ¿45 años, Brandon? Coño, coño, coño Ay, que pendejo, Dios Es que era los pies Ahí vas Si me matas más rápido No, abre Pero bueno, moradme la conversa IDK Te juro, un es Ese es en inglés Pero una vez la Sofía me dijo La Sofía me dijo como que Pero IDK Y yo así, ¿qué? IDK, yo, ¿qué carajo es eso? Yo así Yo no entendía Y yo, ay, no Ah, IDK, le digo IDK Eh, ¿qué rancio? Ese rancio es chévere, es como, ¿qué rancio? ¿Qué? O sea, que estás Que hartarrancio Ah, sí, sí No, es como Como feo, como mal, como raro Así como Está como Lo de close Soy a mi close O a mi CF Tampoco entiendo por qué la gente Los niños de ahora son a los close A mí me vale miedo a los close Perdón, me voy a presuntarte Perdón Tú te saben que hagas eso A mí sí es como, o sea, bro A los close A los close A los close Bueno, es que también es porque soy influencer No, es que también es porque soy influencer No, es que yo claro O sea, no sé No, no, no me da No, no me da No me va la atención mucho A ver, es la gente que me está viendo Que no es nadie Pero bueno Digan qué palabras así Comenten Pongan los comentarios Así que Qué palabras así Dicen la gente Los niños de ahora Ah, Puff Pero esa sí De Wattpad ¿Y qué significa? Put on O sea, Puff es como Digamos Puff estás En Lo de la mamá, no Puff eres una mamá Que como te cargaste Es una mortal Eso es como Te dicen No sé cómo explicar Es una perspectiva Point of view Point of view Ah, ya, ya Imagínate que eres Ah, ya, ya Que loco Que es cutar Cutar Estás haciendo escuchar En mi vida Dice Peticiones azules Fui a esas tareas A partir de las peticiones Que cutarás La distancia Puedes ver Por el amor de Dios Que alguien destruya Esos medallones azules Que eso es lo único religioso Estás haciendo un poquito Ah Estos de los medallones azules Área granja Ah, solo Espinela No me dio la atención Mucho Slime De esmeraldas Estaba Slime De esmeraldas ¿Qué es un slime? Es un slime Nuevos A ver, a ver Le, le, le Expresiones Eh Guayacas Ah, encontré Las más raras Las más rancias Coger Sí, jalar Sí, suena Suena Sí, suena Tiene todo el contexto De Parchar En Colombia También se dice Parchar Asunta Ya, Asunta Qué hijo de puta Lambuso 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 Como tema Hay tres Falta una Y no encuentro Una Aquí había una Ya rompí ¿De qué? ¿Qué frase? La O sea, ¿hablas mucho? ¿O eres Golosa Con ganas de O sea, como golosa Como tú Jajaja Jajaja Jartarse 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 ¿Qué hijo de puta? Debe ser Pero como dijo Jartarse 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 ¿Cómo lo han así? Bien raro Estar Cero Jartarse 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 Estar Azarado Azarado imputado Es Azarado Sí, he escuchado Mucho Esto es Azarado Oh Así Hablan Así Trovo Trovo ¿Como problema? No sé Valurdo Valurdo También he escuchado Pero no me sé El significado Valurdo Se he escuchado Hay una que Pero es muy típica En cambio No sé si De la cosa Sino que Rucio Estoy rucio Si es cuando Están así como Los negritos Como que se le La piel Algo blanquito Así como Y se hacen así Y se les sale Como Es raro Como que están Se reseca la piel Así es rucio Estoy rucio Tengo que arreglarlo Yo todo ¿En dónde? ¿Qué cosa? ¿Pero qué frase? Valurdo No sé Está raro Porque me están Andando a full Ah no Somos andando a full Hijo de tu madre No Son Son humanos Son humanos Con un virus Es el virus Es el virus Que inició Los zombies Estos manes Sí O sea Son como Zombies Pero no Puta madre Son Son En Son 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 Cuero, 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 cuero Creo que este no va a morir Ajá Es que no puedo ni esquivarles, cachas No, 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 no No, 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 no Ah, imbécil Ah, soy un idiota Ah, qué mierda Con la estupidez Aquí se queda guardado Una vez que esta man venga Se quedaría Mueve, mueve, mueve Pero ven, 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 ven Entrando en mano, pendeja La pendeja No puede ser Ay, coño, 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 coño Uy, soy, 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 soy Joder, puta, joder, puta Joder, puta Uy, estoyado Royal flavono Pendeja I Não No Pendeja Pendeja ¡Oh! ¡Joder, tu madre! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Dé! ¡Dé! ¡Guacho! ¡Guacho! ¡Ay, puta! ¡Qué suerte! ¡Pero tengo 100 balas ya! Relay... A ver... ... 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 ¿Cómo que usar? Yay. A ver. Listo, Calixto. Perfecto. Belleza. Belleza, belleza. Es buen buen tema. Vale. 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 No, no se puede entrar. Ya nada, si es para allá mismo. Vamos a ver si comentaron alguna cosa, porque no veo los comentarios, ¿cómo veo los comentarios? Pues no, no han dicho nada. El Chris era que revisara los comentarios, me acuerdo. Aquí se guardó partida, así que debe haber una simática o alguna cosa, no sé. ¿Parece? No, pues no. ¡Joder! ¿Qué pasó? Sí. ¡Ay, qué verga! ¡Ahí va eso! ¿Cómo? Se te transportó el pendejo. ¡Toma, perra! Y vos, ven y la otra también, ven. ¡Mariconos! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Sí! ¡Agárralo! ¡Te vamos! ¡Te vamos! Voy a comprar las pesetas Si, suena gracioso, por eso me gusta decir pesetas No hay Ay, pero que pedazo de bruto que soy Que no vi una Ay no, que mierda Uff Uff Claro que si Empieza a arrestar Ahí va esto Ahí Tu coño Demisa El DOOM 2 Fueron de las mejores que vimos este año Bueno, no sostenemos mas La boda de la abuela O el cumpleaños de la abuela es buena Mexicana Muy buena Yo soy mucho de películas de sobrecientes mexicanas Entonces me gusta mucho eso Pero, uy, esta bravo Chao Ya está muerto Ahí está No 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 Es una animada, ¿no? No he visto, pero sí han dicho que es full buena No No ¿Por? No 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 ¿Qué es esta madre? ¿Cuánto tiempo voy? Qué loco, estaba como... Bueno, ya lo veo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes desatarme? ¡Joder! ¡Otra vez él! ¿Quién eres? ¡No te muevas! ¡No te muevas! Ajá... ¡Hijo de puta! ¡Fin del capítulo! ¿Qué? No entiendo qué pasó. No entendí. Yo pensé que tenía que ir en... En el bote. Bueno... Bueno, hasta ahí lo dejo y sigo haciendo... Cordero del sacrificio. ¿Qué? Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza... Ahora... ¡Joder! ¡Eh! ¡Para allá! ¡Eh! ¡Para allá! ¡Eh! ¡Para allá! Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez. ¿Eh? ¡Ah, tía! Que has venido a buscar a alguien. Veamos... ¿Será... una bella señorita? ¿La has visto? ¿Eh? ¿Eh? Habla. Ahora. Vale. Les... oí hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? Quién sabe. Pero luego... los vi arrastrando a alguien... a la iglesia. ¡Mierda! ¿Contigo de cuerga? ¡Ni en verdad! ¡Ni en verdad! ¡Ah! ¡Que se lia! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Nos vemos amigo! ¡Mierda! ¡Me lo quitaron todo! ¡Que ver! No tengo nada en el inventario. Ajá. Condor 1 a Nido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse... Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto... dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1. De acuerdo. Que chistoso el lio. Que crack. Río de Janeiro, si. Go to the church. A la verga. Yo estuve en Rio de Janeiro. ¿Si? Ajá. Para el partido de la final de Libertadores, si. Cuando quedo campeon Liga. Bonito. No lo recuerdo mucho, pero bonito. Y fui vamos a Cristo Redentador. No te puedes encontrar. No te puedes encontrar. ¿Qué es eso? Son mis cosas Ok Coño Toma perra Uy dios que bestia Dice desvio Si posees un cuchillo podrás desviar un ataque del enemigo con L1 cuando se indique la pantalla inferior L1 Mi río de Janeiro Está chévere decir eso Ah la concha Ah la concha ¿Dónde estás? ¡Sé que estás ahí! ¡Abraño! Ah, pero es por el aniversario de... ¿Quieres ir a ver? Es que ya la he visto... Es donde es como que... Pero si quieres... O sea, quiero ir a ver... ¿Quieres ir a ver esa? ¿Quieres ir a ver Kong? Bueno... Pero no, si quieres ir a ver esa, vamos a ver esa. ¿Segura? Tranquilo. Bueno... ¿Tú crees que hace la medida... ...la líder y el líder? ¿Es bueno? ¿Es malo? Depende. Pues ahí yo creo que... ...en una red de acero también... ...porque no se quiera... ...me tiró a ver... Oh, está cerrado... ...y... ...digo, es malo, porque si le haces a los rey... ...después no se quiera... ...la red de acero... ...claro... No, no... ...es que tengo que correr... ...sí, sí... ...tú, tú, 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 tú... ...entonces yo ni queda, ¿ha? Sí, sí, sí... ...es que... ...el nuestro señor no lo hicieron... ...que están diciendo... ...que están diciendo... ...no le... ...no he... ...no me rompido... ...no me lo hizo... ...no le quiero... ...creo que esto es mío... Porque hay gente que te quieren no te va a dejar. Claro. No hay nada para guardar aquí. No hay nada para guardar aquí. Bueno, empezamos. Me río de Janeiro. Acá. El buhonero. ¿Qué pasó? ¿Ah sí? Tengo un montón de pesetas así que ya tienen que darme algo. Hago pepa. Eso. Claro que sí. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. ¿Entonces eso es todo? Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, amigo. Me he agenciado varias chucherías, amigo. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida. Bienvenido. Cada detalle al dedico. ¡Que no te maten! ¡Ja, ja, ja! Una mierda este man. Yo pensé que iba a dar... ... municiones, alguna cosa. Nada, oye. Tengo artículos nuevos en stock. Sí, a mí valió mierda otras cosas. Bueno, hasta aquí se acabó el episodio. Bueno. Bueno. Buen, 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 buen episodio. Sí, que estrés. O sea, si me maten así como... ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ah. Lock and key. ¿Por qué ver la idea de la sinapsis? Yo vas a decir que van tan bien... ...